El es quien hace el sol brillar Y en el cielo la luna salir Es quien con sus manos hizo las estrellas El es el que me hace cantar El es el que me hace soñar Y el que me hace sonreír Es el feliz Cristo es mi superhéroe Mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe Mi amigo es el mejor Mejor que Spider-Man Mejor que Superman Yeah, 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 yeah Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Yeah, 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 yeah ¡Mejor que Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah ¡Mejor que Barbie! Yeah, 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 yeah ¡Mejor que Dragon Ball! Yeah, 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 yeah ¡Mejor que Dragon Ball! Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor No sé siничas Turismo es mi superhéroe, mi Señor, es el mejor